Llegó Michelle Salas a acompañar a su esposo, pues es realidad, vamos a compartir la imagen porque bueno, estuvo aquí previo a Monterrey unas horas antes de ese concierto, pero aquí les muestro la imagen donde Michelle, bueno, efectivamente estuvo, ahora sí que pues deleitándose de este concierto de su padre, que ahora pues ya nos da mucho gusto que esté bastante en reconciliación. Ahí estamos viendo precisamente esta imagen, así es como lució Michelle Salas aquí en la ciudad, guapísima, ahora como esposo, no sé ustedes qué opinen, mucho más delgada. Sí, 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 siempre ha sido muy bonita la verdad. Muy elegante para vestir. Bueno, no siempre fue tan bonita, todas empezamos a tener nuestros arreglitos y demás, vemos un antes también y un después que es válido, ahorita en esta etapa se ve hermosísima. Toda mujer es bella desde niña. No todas. Sí, como no. Que no todas. No, pero eso nos da gusto que esta señora Paloma le reconocemos el esfuerzo porque ha estado presentando un nuevo Miguel, reconciliado con la familia. Ramiro, pero te digo algo, lo mismo en su momento hizo Araceli. Exacto. Él juntó, los unió a... Hasta se fueron a un parque de diversiones muy famoso juntos con máscaras, ¿se acuerdan? Cierto. Se pusieron máscaras para que nadie los identificara. Exactamente. ¿Cuándo en la vida te ibas a imaginar? A él, arriba de la rueda. Bueno, te digo algo, como siempre ha sido hermético, inalcanzable, cuando ves esas imágenes, no es que desmerite, pero dices tú, ¿qué rollo? Como que lo sientes más cercano. Sí. Y a veces es dejar a la imaginación todo lo demás. Yo creo que lo está haciendo bien ahorita. ¿Qué no? ¿Y por qué con sus otros dos hijos no? Es que no le permiten verlo. Es que no le permiten verlo. Con los niños no. Con los niños no. Cuando no hay acercamiento del papá con los hijos es también por culpa de las mamás. Muchas veces sí. Porque las mamás no ponen esa traba. Cuando es que también tacan hijo que no se aparece en años y luego, ay, si ten lo que quieras. No hay que pensar en los hijos. No, no, no. Yo sí, mi respeto es para los papás de mis hijos. Jamás voy a hablar de ellos porque están pegados. Tienen hijitis. No hay que pensar en los hijos.